Los signos publicitarios deben hacer pam 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 en tu cerebro Porque un signo que no, pa pa pa, no revienta tu cerebro, no funciona El signo tiene que ser impactante Y el signo por ende tiene que ser de alguna manera relacionado con la cultura, ¿verdad? Entonces vamos a dar un ejemplo de un signo Por ejemplo, lánceme la pelota, José Ya, cuando los signos, este es tu cerebro, ¿ya? Este es tu cerebro Entonces lánceme un signo, pero que te habla de guacamole Lánceme la pelota Guacamole, no pasa nada No te impacta porque guacamole no funciona acá, funciona en México Lánzame por favor usted, el chico, él es el que mi alumno es más destacado, ¿verdad? Ya, por ejemplo Y hablamos, por ejemplo, de otra palabra que no conocemos Otro elemento que no conocemos acá en nuestra ciudad Las carritas Las carritas Lanza, 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 tu cerebro Carnitas Fue con color a eso Bájale 40 puntos Muy bien, nada Ahora vamos a lanzar al siguiente A ver, usted, diga Ya Ahora lanzamos una palabra que todos conozcamos Causa Ya, lanza, causa Tu cerebro en este momento fue impactado, ¿sí o no? ¿Otra palabra? Falta Falta, lánzala No importa a dónde va, igual impactará en tu cerebro Y el grado de impacto va a ser el grado natural que tenga Así que el signo es pa 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 Ok, un signo que te impacta, hace tu cerebro pa 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 A ver, todos conmigo Pa 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 5, 4, 3, 2, 1 Pa 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 Que tiene que hacer un signo en su cerebro Pa 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 Muy bien, un aplauso para todos ustedes Por favor Si quieren los guantes Y sentí